Hola amigos y amigas del Facebook, del Youtube y del Instagram Hoy estamos aquí para hacer el examen del buen motoblogger Gracias a nuestro amigo David Ávila Como amigos como tú, no hace falta enemigos Así que adelante con el examen Bueno, amigos y amigas del Facebook, del Youtube y del Instagram Vamos a ver qué tal nos sale el examen Me subo a la moto y vamos a ver qué tal Aquí está nuestra pequeña amiga Dulcinea Atención ¿Pero qué es esto? Un sobre ¿Quién me ha dejado a mí un sobre en la moto? En este sitio tan raro A ver si un billete de 500€ No va a ser que no, ¿no? ¿Qué pone aquí? Si quieres saber tu futuro como motoblogger Llama a la puerta y di mi nombre tres veces Gitana Liz Esto me está empezando a dar un poco de yuyu Pues habrá que hacerlo ¿La puerta es esta? Bueno, en el momento de la verdad Esta será la puerta, ¿no? Gitana Liz Tres veces Gitana Liz Gitana Liz Gitana Liz ¿Qué me pasa? Me estoy mareando Oh, qué me ha pasado ¿Dónde estoy? Soy la Gitana Liz Vengo a predecir tu futuro como un motoblogger Gitana Liz Dicen que un buen motoblogger Tiene que tener concretado Un día y una hora a la semana Para subir puntualmente un vídeo para la audiencia Eso es verdad La bola me dice que no Que subes vídeos cuando te da la gana Gitana Liz Siguiente pregunta A ver si me puedes ayudar Dicen que un buen motoblogger Tiene que presentar diferentes planos E iniciar sus vídeos diciendo Dentro, intro o algo parecido La bola me dice diferentes planos Cuando te da la gana Y lo de dentro, intro Tienes algo, pero de aquella manera Gitana Liz Tercera pregunta Dicen que un buen motoblogger También muestra a su público Motos, productos O cosas interesantes para los moteros Yo hago eso La bola me dice que si te dejan una moto Sí Y productos Casi nunca Pues como motoblogger Me parece que estoy quedando En el examen no muy fino A ver, tengo otra pregunta Dicen que también Que un buen motoblogger No pierde detalles De lo que ocurre a su alrededor Que si hago vídeos De observaciones diarias O algo parecido a así Pues en el Youtube Veo poco Veo más en el Instagram Pero vamos Que tampoco mucho Vamos Que me estás diciendo De que Tampoco, ¿no? Que Dicen Que para ser un buen motoblogger Tengo que utilizar Música libre de Derechos de autor No Y además Veo que tienes problemas Con los derechos De autor en Youtube Bueno, Gitana Liz Quiero saber Mi resultado Como motoblogger Quiero saber Si ToSlow Va a seguir vivo Muerto O qué le va a pasar La solución La tendrás En esta caja Y en este libro ¿Y con esta caja Y este libro ¿Sabes si soy buen motoblogger? Sí ¿Y qué tengo que hacer? ¿Leérmelo? Vale Pues Me estoy mareando Gitana Liz Ayúdame Me estoy mareando Oh Qué dolor Qué dolor Así que esta es la caja Misteriosa Y el libro Del buen motoblogger A ver cuál es el resultado Tu resultado Tu resultado como motoblogger Es pésimo Si quieres seguir haciendo motoblogs Este conjuro Tienes que realizar Siéntate en el suelo Sin casco Y el libro Tiene que estar cerca de ti Y di las siguientes palabras Esto me da un poco el miedo Suerte tú es lo Y cuida con lo que lleva detrás Pues habrá que hacerlo Parece que el conjuro ha hecho efecto Tengo el super casco de motoblogger Podré seguir haciendo vídeos Tengo el casco De motoblogger Seguir haciendo vídeos Y subirlos al Youtube Y al Instagram Y al Facebook Y donde me saca de los huevos ¡Hala! ¡Hasta luego! Esta es la cajita mágica del conjuro Que acabo de hacer Y este es el libro mágico Del buen motoblogger Así que prueba no superada Voy a seguir haciendo los vídeos Como me salgan de los cojones ¡Hala! ¡Adiós! Venga, vámonos Y págate una cerveza Mis nominados para hacer el examen Del buen motoblogger son Apolo De mente loco Y como reservas Vamos a nombrar a El poco conocido Charles Inewan El poco conocido Danny Klaus Y el poco conocido Majes en moto Voy a hacer un conjuro Para tener muchas motos Y mucha gasolina Y muchas ruedas Y un carnet con mil puntos Hola amigos y amigas del Shapo Del Youtube Y del Instagram Prueba no superada Que ha salido un poco raro Aquí generando polémica Como siempre Toma 2 Toma 2 Toma 3 Toma 4 Hola soy Tui Slow Y aquí no hay ninguna gitana ¿Dónde estás gitana? ¿Dónde estás gitana? ¿Dónde estás gitana? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, gracias a Charly que nos ha echado una mano con el vídeo y David Ávila, eres un cacho cabrosete, te voy a dar eh tío, te voy a hacer el pampame de culete y págate un café ya hombre. ¡Suscríbete al canal!